Si el ritmo te lleva a joder la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, mi música nos tiene Fuerte bailando sin paración ¿Y dónde está mi gente? Estamos muy en la tete, ¿y dónde está mi gente? Say ye 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 ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 Say ye 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 Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa, Masheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Regional Valda España, je Jevaldain Visualí Lleguidla Me gusta Lo dije en los rientes, les gusta mi gente y el sol se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palito ¿Y tú qué estás mi gente? Está tuya la tele ¿Y tú qué estás mi gente? Sí, ay, ay, ay Ay, je, magir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esquina, esquina, de ahí no vamos El mundo es grande, todo lo tengo en mis manos Esto es lo duro, sí, aquí abajo Y con el tiempo nos seguimos en el baño Que seguimos rompiendo aquí Esta pista no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta pista no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Dónde está mi gente? Está muy latente ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, ay, ay Worldwide, Willie William, J.B.A.L.D. Y donde está mi gente? Está muy latente ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, ay, ay ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, ay, ay Say, ay, ay, ay Yeah, and I feel the pain Broken hearts, they all feel the same I don't wanna be all alone Just pull me apart, take me away Tell me it's all gonna be okay I wanna feel like I'm still alive But I'm dead inside And all I know is I keep on waiting My mind's running My mind's running and my heart beats racing I'm not the same since your heart gave out on me On me Wish you would stay, but I know you gotta go I hate change and I hate being alone Never the same, the beginning always loved it more Yeah Just pull me apart, take me away Tell me it's all gonna be okay Tell me it's all gonna be okay I wanna feel like I'm still alive But I'm dead inside People say They're underwater So They're underwater So They're underwater So They're underwater So Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listen to my beat. Kick that bass. Yes, yes, here we go. Drop the bass. Yes, here we go. Yeah. Yeah. The journey into sound. Into the light. Get ready. 3, 2, 1, let the bass kick. Yeah. 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 No. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!